Música Productores restablecen sus siembras de hortalizas, mientras en el mercado Alfredo Lazo de Estelí, algunos perecederos como la chiltoma, la cebolla, han estado llegando en pocas cantidades y sus precios se han incrementado, productores de algunas zonas intentan obtener mejores resultados después de las pérdidas que dejó sobre todo el huracán Iota, confirmó el directivo de la Unión de Productores y Agricultores de Nicaragua, UPANIC, Salvador Castillo. Entonces para que los productores que habían iniciado su siembra, pensando en tener cebolla para los meses de diciembre o enero, sencillamente estos los perdieron y lo que están haciendo es volver a sembrar nuevamente para que podamos tener cebolla, pero a lo inmediato es muy poca la cebolla que hay en el campo y los precios de los ambientes se van a mantener bastante altos. En comunidades como Los Jogos y El Dorado del municipio de Estelí, las pérdidas en los frijoles superan el 50%, mientras los semilleros de cebolla y siembra de chiltomas fueron destruidos por el exceso de lluvias y los fuertes vientos, confirmó el productor Luis Manuel Blandón. Ahí estamos sembrando ahorita y ahorita ya estamos sembrando, esperando, esperando a tener buenos resultados y posiblemente también con las ventas, que no se los vaya, que no vayamos a vender barato porque ahorita vamos con los costos bien altos, bien altos por el aspecto que ya perdimos. El Dorado, ubicado a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad de Estelí, es una de las zonas más productivas de cebolla y también a chiltomas que abastecen mercados de Managua, el occidente y Estelí. Los productores esperan obtener buenos precios cuando salga la cosecha de cebolla el mes de febrero, ya que los insumos están demasiado caros, expresó por su parte el productor Frank Antonio Martínez. La chiltoma ya estamos empezando a producir, porque ya cortamos una vez y vamos a ver el comenzado, cortamos nuevamente. ¿Están abasteciendo ya el mercado? Sí, ya estamos abasteciendo. ¿Y qué tal los precios? Gracias a Dios, están regular, ahorita lo estamos defendiendo un poco después de las pérdidas del huracán. Desde Estelí, desinformó Roberto Mora.